Es una noche más pensando en tu mirada Una noche más cariño que de ti ya no sé nada Y no hay nada que te haga regresar Si te fuiste fue mi culpa, no te supe valorar Y estoy aquí, cariño sin saber de ti Aún recuerdo tu partida, recuerdo te vi partir Lo decidí y fui tarde a buscarte Ahora sé en tu vida que ya soy punto y aparte Júrame cariño que pase lo que pase No me olvidarás y mucho menos el romance que nace De una triste melodía que nace cada sueño Recuerdo que fuiste mía Júrame cariño que pase lo que pase No me olvidarás y mucho menos el romance que nace De una triste melodía que nace cada sueño Recuerdo que fuiste mía Pase lo que pase cariño yo no te olvido Y como olvidar lo que me hizo sentir vivo Con tus palabras, con tus sonrisas Con tus besos, tus abrazos, tus caricias Que delicia mi vida, dime que me esperarás Que aún no existe la persona que te haga suspirar Dímelo cariño si aún puedo volver a verte Me mata el silencio y me mata no tenerte Y fue tan fuerte tu despedida No te olvido, necesito tus caricias Me duele recordar que no tuve el valor De decirte que aún te amo Que me perdones mi amor No es un adiós, no Eso nos vemos Sabes que te espero hasta en el infierno Hasta luego, te deseo mucha suerte Por ti lloro el niño que creíste un día fuerte Que creíste un día fuerte mi amor Júrame cariño que pase lo que pase No me olvidarás y mucho menos el romance Que nace de una triste melodía Que nace cada sueño recuerdo que fuiste mía Júrame cariño que pase lo que pase No me olvidarás y mucho menos el romance Que nace de una triste melodía Que nace cada sueño recuerdo que fuiste mía Recuerdo que fuiste mía mi amor Júrame cariño que pase lo que pase No me olvidarás y mucho menos el romance Que nace de una triste melodía Que nace cada sueño recuerdo que fuiste mía Júrame cariño que pase lo que pase No me olvidarás y mucho menos el romance Que nace de una triste melodía Que nace cada sueño recuerdo que fuiste mía Recuerdo que fuiste mía Recuerdo que fuiste mía Pase lo que pase cariño yo no te olvido Y como olvidar lo que me hizo sentir vivo Con tus palabras, con tus sonrisas Con tus besos, tus abrazos, tus caricias Que nace cada sueño recuerdo que fuiste mía Que nace cada sueño recuerdo que fuiste mía